a donde estamos llegando este aeropuerto tan hermoso y moderno que es esto Seúl al baño vamos al baño ahí mira ahí está vamos Seúl claro que sí que emoción estar de vuelta por acá eh preciosa ciudad bellísima vamos a pasarla bien mención honorífica a Kuchau camarógrafo vean este método que desarrolló para grabar en la lluvia porque si vaya día de la mierda que nos tocó eh lluvioso a la verga pero qué tal ese método eh se ajusta ahí el paraguas y puede hacer hasta zooms paneos no 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 eh un máster de la cámara eh Lubezki se queda corto aquí Juanito nos está guiando Juanito un placer y nos está contando que esta es una felicitación de cumpleaños para un idol de K-pop así que este es uno de los carnales más famosos que fue su cumple o va a ser su cumple y hay felicitaciones de estas por todos lados qué nivel de fama eh guau ay acá hay otro cumpleaños chiquen este carnal cumplió 29 añitos el 23 de mayo mi carnal y aquí está felicidades brother y este sí más internacional en el inglés y todo guau qué nivel de fama no para que nacionalmente haya anuncios con tu cara así de feliz cumple qué loco personalmente yo creo que hasta me incomodaría un poco o sea les cuento que por ejemplo a mí cuando es mi cumpleaños y voy qué sé yo a lo que sea a comer y llegan los meseros y te empiezan a cantar enfrente de todo el restaurante yo me pongo incomodísimo así que no yo no quiero que la gente sepa que es mi cumple en cambio estos güey o sea es como no que estuviera mi cara nacionalmente feliz cumpleaños a este güey yo no me daría una presión durísima no no sé si sería fan y bueno nos andamos moviendo por el metro claro que yes estamos muy felices de que juanito llegó a nuestro rescate porque eh sí movilizarse por corea del sur bueno no sé si todo lo corea del sur pero por segúl al menos sin saber coreano y gente en las apps no es tan fácil no es tan fácil pero juanito aquí a nuestro rescate eres un ídolo eh así es un genio un genio a quien sea el dueño de esta tienda le digo que este método no es muy bueno es una tienda que vende excusados pero yo ahorita turista baboso lo vi dije se puede orinar aquí y casi lo meo eh estuve a nada de y hasta que juan me dijo no brother es una tienda o sea los vende y yo ah me sorprendí dije hacía poco mean así en plena calle pero no y luego me decepcioné mucho